de la Corte Suprema de Justicia. Mucha atención, el CTI de la Fiscalía capturó esta noche al senador Ciro Ramírez, miembro del Partido Centro Democrático por orden de la Corte Suprema de Justicia. Según el alto tribunal, el congresista enfrenta los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. Información preliminar señala que Ramírez estaría relacionado con el llamado carrusel del excongresista Mario Castaño, quien falleció, recordemos, privados de la libertad luego de ser condenado a una pena de 15 años de prisión. Ramírez fue trasladado a los calabozos del búnker de la Fiscalía.